Durante una ceremonia de ascenso de funcionarios del Centro de Estudio y Trabajo CED de Gendarmería de Osorno, realizada en dependencia de la Villa Olímpica de esta ciudad, los profesionales y técnicos coincidieron en que la reinserción social de los internos es posible y que para ello trabajan, aportando lo mejor de cada uno de ellos para quienes delinquieron y hoy quieren volver a ser buenos ciudadanos. Y hoy en día tenemos el agrado de que varias empresas nos colaboran. Nos colaboran tanto abriendo puertas para que los internos puedan trabajar, como también apoyándolos con distintos talleres educativos para nuestros internos. Para el funcionario civil del Centro de Estudio y Trabajo CED de Gendarmería de Osorno, Milton Navarrete, es muy importante trabajar en la rehabilitación de los internos y por lo tanto creen en que siempre es posible lograrlo. Bueno, los Centros de Educación y Trabajo se caracterizan según cifras por tener creo que sobre un 70% reinserción. Honestamente yo creo que sí, funciona. Obviamente la posibilidad de error o de que alguien falle siempre está, somos humanos. Al menos yo creo que siempre existe la posibilidad de al menos salvar a una persona de este tema, vale la pena. Durante la ceremonia de ascensos y reconocimientos a los funcionarios por sus años de servicios en el CED de Gendarmería de Osorno, se destacó a quienes tienen una importante trayectoria y entrega por su labor de reinserción social. Vamos a dar un reconocimiento a nuestros socios, cierto, del ANFU, que particularmente hoy día asumen este nuevo desafío. Su oficial mayor que fue condecorado, nuestro gendarme que también sacó un título profesional y nuestro sargento que ya cumplió 20 años en la institución. Así que una bonita ceremonia donde también hacemos un recuento de los hechos en el año, como también dijo mi capitán. Estamos muy contentos de hoy día estar presentes también como asociación gremial, porque yo también soy secretario general de la Provincial de Osorno, del ANFU. Entre los funcionarios ascendidos en el CED de Gendarmería de Osorno está Javier Quezada Vera, que recibió el grado de suboficial mayor tras 27 años de servicios en la institución. Bueno, este ascenso es después de 27 años de trayectoria, en el cual ha sido toda mi vida acá en Osorno y me siento muy halagado y honrado por este festejo que han hecho mis colegas del CED de Osorno. A lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido su experiencia en gendarmería? Bueno, la experiencia de gendarmería de por sí no es fácil, pero sí la experiencia con los años uno aprende a convivir con la gente y lo importante es ayudar a las personas que están privadas de libertad en la reinserción para ellos. ¿Usted cree que hay reinserción o no cree que hay reinserción? Sí, la reinserción existe, sobre todo acá en el CED de Osorno, donde ellos postulan acá al Centro de Estudio y Trabajo y se les enseña un oficio, en el cual ellos a posterior al futuro, cuando se hagan libertad, pueden aprender y desarrollar ese oficio que les enseñamos acá en Gendarmería, específicamente en el CED de Osorno. La labor de los funcionarios pertenecientes al Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería de Osorno fue reconocida por sus autoridades en compañía de sus colegas, familiares e invitados especiales, durante una celebración realizada en dependencia del Hotel Deportivo de la Municipalidad de Osorno, en Pilauco.